Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora que respetan la vida en comunidad, respetan la ley y por ello merecen el respeto de todos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto ante el candidato republicano a la presidencia de ese país, Donald Trump. Mi prioridad como presidente de México y la de mi gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que ellos se encuentren. Esa es mi responsabilidad y la seguiré cumpliendo con total entrega. Expresó ante el aspirante presidencial que se debe seguir trabajando para solidificar la relación entre México y Estados Unidos. El gobierno de México será absolutamente respetuoso del proceso electoral de los Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a su vez que respeta y admira a los méxico-estadounidenses, gente de extraordinarios valores y trabajadores, y que los vínculos entre las dos naciones son sinceros y profundos. Notimex